¡Pero qué rica mi pollera! Mírala como viene, mírala como baila Al son del campo, al son de la calle a mi hermano Esa negra sabe mucho, esa negra se la traje mi socio Con la pollera colorada Que pollera, que pollera, que pollera, que pollera Rico para gozar, que pollera, la mulata está buena Que pollera, te gusta mi pollera Que pollera colorada, que pollera colorada, colorada, colorada Que pollera, rico para gozar, que pollera Que pollera, que pollera, que pollera Que pollera, que pollera, que pollera Que pollera, que pollera, que pollera Que pollera, que pollera ¡Qué pollera! 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 ¡Ay, qué rico, mamá! ¡Suena mi caña!